Nos vamos al mundial antes de que defina Que golazo Mirá como lo gritan los periodistas Mirá lo que sigue tanto adentro, la cancha es un descontrol ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? En Sudamérica Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol si sudamericano, americano y de todo el continente Un día más aquí en el canal Y estamos así medio retro, medio como con flashbacks, con rewinds Estamos yendo al pasado, tratando de revivir momentos muy lindos De cada una de las elecciones de este continente Y obviamente reviviendo momentos únicos para cada una de ellas Hoy como me verán, con la camiseta de la tri, con la camiseta de Ecuador Vamos a estar hablando y vamos a estar reaccionando Que es lo más importante A los 10 goles más gritados De la historia de la selección de Ecuador Ustedes obviamente que pueden participar de este video Porque nosotros podemos tener ciertos contextos Pero ustedes los pueden tener más agudos todavía Pueden darnos la mayor información posible de cada uno de los goles El mayor contexto posible Todo aquí abajo que lo vamos a estar leyendo Porque nos encanta seguir investigando Y obviamente sabiendo de la historia de las distintas selecciones Así que bueno, saben que pueden hacerlo Pero antes de comentar Suscríbanse Los que no lo estén ni estén mirando este video No les cuesta nada Es suscribirse Activar la campanita Y obviamente que nos hacen más que felices Así que dicho todo esto No los quiero demorar más Vayamos con todo A hablar de lo que han sido Los 10 goles más gritados De la selección de Ecuador En su historia Hablamos de un video de segmento fútbol Se pueden ir a suscribir a su canal Quien hizo este video Hermoso Y obviamente aquí abajo Saben que van a tener su canal para eso ¿Quién no recuerda haber gritado un gol con tanta euforia? Goles que te hicieron olvidar los colores de tu club Para gritar y alentar por el equipo de todos Claro Cuando juega la selección El equipo que con tan solo un gol Nos hace abrazar a conocidos y a extraños En este video te presentamos Los 10 goles más gritados de la selección ecuatoriana A ver Fue hace 3 años Entiendan que los últimos 3 años Si en el top no aparece Alguno de tus goles favoritos O recuerdas algún otro gol Que haya podido estar también en el mismo No olvides que lo puedes escribir En la parte baja de los comentarios Entonces comencemos Tal cual Obviamente que si alguno Hay otro Sobre todo de los últimos 3 años Que le pongan Para poder también participar Ecuador o Brasil 2001 Ecuador recibía al tetracampeón Brasil Mientras que Aguinaga El Nime y el Acustín Delgado Hicieron de las suyas El Tim Delgado y Aguinaga Mirá, mirá que golazo es Uy, que golazo entre los 3 Y mirá lo que se gritó Aparte salen todos disparados Para diferentes lados Porque no saben como gritarlo Gol, 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 gol Gol de mi país 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 Mirá, estaba repleto ese estadio Repleto Es una locura La cantidad de ecuatorianos que había Gol de mi país Gol de mi país Gol de mi país De mi Ecuador De mi Ecuador Del alma De mi tierra querida Gol de mi patria Gol de mi Ecuador Grita a los pueblos Que pasión que tiene para relatar Que combinación Aguinaga Caviedes Aparece Caviedes Y la pone sobre el segundo palo Que dupla Y que tripla Con Caviedes Aguinaga Y el Tim Claro que ganó Tiro Que holazo Al tetra campeón Una selección ecuatoriana increíble Año 2000 Estadio Morumbí de Sao Paulo El mero mero ecuatoriano Con una fantástica velocidad Adelanta al cuadro tricolor Con un tiro fuera del área Que golazo Aguinaga hermano Que golazo Diez minutos del primer tiempo Ganaba 1 a 0 Ecuador En el Morumbí A Brasil La calidad de Aguinaga es tremenda Mirá el gol que hace Al tetra campeado Esa selección ecuatoriana Andaba muy bien Copa del Mundo Alemania 2006 Ecuador se enfrentaba Polonia Y decía presente Pisando fuerte En el fútbol mundial En el mismo mundial Ecuador se enfrentaba A Costa Rica Haciendo lo propio Goleándolo con autoridad Con un marcador final De 3 goles a 0 En la copa del mundo En la que puede acceder A la fase eliminatoria El team y el trencito No Un equipazo Que golazo Que bien el team Boludo Que lo que juega el team Hermano Lo que juega el team Delgado Boludo La locura Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que hizo el jugador En el mundial Que volveme El jugador El jugador La siguiente Entre los 16 Que bien el team Dos y medio Se viene el team Te aniquilaba Este jugador Aparte Lo que tiraba En el centro Que bien De la mano De Toño Valencia Y Jefferson Montero Ecuador aseguraba Su pase Al mundial de Brasil 2014 Que pedazo De jugador De Toño Valencia Que pedazo De jugador De Toño Valencia Todo bien Así A Uruguay Para clasificar Con ruedas No podía faltar No podía faltar El Enner Y le ganaba Honduras En el mundial No podía faltar En el Valencia En este video Que de hecho De paso Hizo más goles En el 2022 Obviamente No en el mundial Uhhh No Si lo sufrí En la cancha De este partido Nos sacudieron Nos pegaron Una paliza Con dos goles Que partidazo Que jugaron ese día Los ecuatorianos Que partidazo Del trencito Todo van a alzar A Enner Porque era Eh perdón El trencito La primer fecha Aparte Nos hicieron Mierda No Andá a correr A Enner Ah El trencito Dale con Enner Aparte Ve perfecto A Caicedo Que locura Como nos hicieron Sufrir ese día Pero claramente Todo el jugador Lo gritó muchísimo Nos vamos al mundial Antes de que de fina Que golazo Mirá como lo gritan Los periodistas Mirá lo que se dice Están todos adentro La cancha Es un descontrol Es un descontrol Mirá como lo vivían Adentro Emociona Te juro Que me pone La piedra De gallo De gallina Como ustedes le quieran decir Emociona mucho Realmente El Tine es un animal Que bien el Tine Que bestia el Tine Es un descontrol Es un descontrol total Se rían Mirá lo que es esa cancha Entran todos Entran todos Mirá lo que es esa cantidad De gente El gol que unió A todo un país Y donde se vio por primera vez Una fiesta Una celebración Y un carnaval Inédito A Corea A Japón Que locura La verdad que pedazo De video Increíble Ver todos los goles Más gritados Obviamente Hasta Ya les digo Hasta hace los últimos Tres años Podemos hablar De alguno Que otro más Y como ustedes Ya lo saben Pueden participar De eso Mirá De estos últimos Tres años Este podría ser También uno de los más gritados Este otro también Pero la verdad es que Ha sido increíble Ver toda la historia De Ecuador Resumida De alguna manera En estos diez goles Para bien De los más gritados De porque este De porque aquel En qué contexto Absolutamente Todo realmente Increíble Para poder conocer Un poquito más de lleno La historia De esta selección ecuatoriana Tan Tan Luchada Que se esfuerza Año a año Para seguir siendo Cada vez mejor De dónde viene Para no olvidar Obviamente Las bases Los comienzos De esta tricolor Tan querida A nivel mundial Y obviamente Que para que siga Y para que Muchos Si ven este video Tomen fuerzas Para decir Cada vez se puede estar mejor Y obviamente Que Ecuador Cada vez lo hace Mejor Así que bueno gente Si Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Y si quieren más Otros videos Otro tipo de contenido Con la selección ecuatoriana O cualquier otra selección De este mismo continente Saben que se pueden suscribir Acá abajo En nuestro canal Con el botón rojo Que activen la campanita También para no perderse Ninguno de los videos Nos pueden dejar Ese enorme like Dedito para arriba Si les gustó Y obviamente Si quieren más Sobre la selección ecuatoriana O cualquier otra selección Saben que lo pueden hacer Comenten Qué les pareció Y obviamente Pueden dar sus opiniones Al respecto Cuál les pareció el mejor El que más gritaron Ustedes personalmente El que más les gustó O qué otra selección Quisieran Que hiciéramos Un tipo de video así Todo aquí abajo En los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau Chau Chau